Oye, ¿podéis creeros que una de las imágenes más bonitas que hemos visto en todo el año el día después se ha producido justo este fin de semana? Yo me lo creo, porque yo siempre he querido muchísimo el abuelo. Mira esto, por favor. Siempre lo he querido mucho. En La Rosaleda, en Málaga. Enorme, ¿eh? Precioso. Se te llaman los ojos de... A mí me cuesta soportarlo. Me cuesta. Precioso. Qué grande, un nieto con su abuelo en el fútbol. Eso hemos querido ser este año.